El lamentable atentado ocurrió este jueves 17 de enero alrededor de las 7 y 30 de la mañana horas, cuando un coche bomba explotó frente a la escuela de cadetes de policía general Santander, en Bogotá, Colombia, según informó el Ministerio de Defensa. La explosión ocurrió poco después de una ceremonia de entrega de medallas en las instalaciones policiales, que se encuentran ubicadas al sur de Colombia. El atentado dejó como saldo ocho personas muertas y una decena de heridos, quienes fueron trasladados de inmediato a hospitales cercanos y se encuentran en estado crítico. El presidente, Iván Duque, ha convocado a los altos mandos de seguridad para celebrar una reunión de emergencia. La vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, también se pronunció al respecto a través de su cuenta de Twitter. Hasta este momento se desconoce la causa del atentado, pero se espera que los altos mandos de Colombia ofrezcan información más detallada en las próximas horas. He bien sabido que en dicho país actúan múltiples grupos armados, entre los que destaca el Ejército de Liberación Nacional, ELN. Coche Bombay en Colombia. Comentarios powered by Facebook Comments.